que en esta jugada rompen la defensa costarricense por el centro y llega el gol de Patrick Modeste al minuto 17, ya el equipo de Granada había tenido dos ocasiones claras para marcar antes de esta concreción y así al 17 Modeste adelantaba a la selección fueron muchos por cierto los caribeños que llegaron a ver este partido entre la nacional y la selección de Granada gravísimo error en defensa que logra aprovechar muy rápido Jason Roberts al minuto 22 con el segundo gol de la selección de Granada que no era sorpresa a nosotros tal vez sí pero para ellos no y por lo visto en el juego pues tampoco porque Granada era más que la selección de Inge Hernán Medford nos dijeron que esta iba a ser la prueba verdadera, hemos esperado más de un año para ver a una selección tica volver a ganar Costa Rica no gana desde junio de 2007 cuando le ganó a Guadalupe en la Copa de Oro hubo un penal clarísimo al 34 en favor de Granada que no pitó el árbitro de Trinidad y Tobago en Ilbrisan y en un error infantil entre la defensa y el portero de la selección de Granada Armando Alonso al minuto 39 en esta acción que observamos, sin embargo en esta ocasión iban a hacer el empate el empate no muy merecido de los nuestros, Víctor El Mambo Núñez logra sobreponerse a los defensas Joseph y Langlian y de esta manera Víctor Núñez consigue su quinto gol con la selección nacional faltaban apenas 14 minutos para el final del compromiso y Costa Rica lograba así el empate la pierna casi en el pecho a ver se cobra Marshall, rechazó, desde atrás salió con todo Badilla se va a evitar que salga del rectángulo de juego, hay desplazamientos sobre Saborío Jason James le gana la individual a Saborío, el complemento de Marshall, Marshall recupera, recupera Costa Rica el gol, el gol, el gol, el gol y gol voy a compartir gol y gol pico 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 gol Saborío el veteradísimo Alvaro Saborío exactamente a los 17 minutos Alvaro Saborío dice expresión claro que la manda a guardar, allí estaba Víctor Núñez Con la punta del pie derecho El centro perfecto a la cabeza del 9 Gira Cabeza levantada Saborío solo Ricardo Harris Busca a Borges Ataca Saborío La puede meter desde ahí al área Núñez ¡Quién entra, gol! ¡Quién entra, gol! ¡Quién entra, gol! ¡Y gol de Costa Rica! ¡Gol! 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 ¡Y Brian Ruiz! ¡Pura vida! ¡A los triples! En el zurdo, habilidoso, por cierto En una pelota que no podía definir Saborío primero Le queda abajo El zurdazo seco, pleno De rastrón para vencer Andrés Charles Desde República Dominicana Llega este gol Para Costa Rica Que tanto lo necesitaba Atrás cortó Segares Y el tiempo se está extinguiendo Señoras y señores Se está terminando el tiempo Tenemos ya 43 y fracción Viene Costa Rica por el cuarto El tercero Ataca Alpizar por el costado izquierdo Alpizar A Sofeife espera A Sofeife espera A Sofeife espera A Sofeife espera ¡Es gol de Costa Rica! ¡Gol! 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 Por Alpizar Que lo ve llegar a su compañero Por el otro sector Se la pone como con la mano Centro atrás No la puede sacar Antónimo de este Y a Sofefe Sí, la jugada que le hace Pacheco Lo deja seguir Marco Rodríguez Con buen sentido Y luego sanciona Y ahora será oportunidad De Álvaro Saborío Un penal salvadoreño Fallado por Quintanilla A cobrar Costa Rica Va a cobrar Saborío Puede llegar ¡Va el Saborío! ¡Gol! Teletica Deportes Porque cayó el gol Remate de penal de Saborío Y el balón al fondo Ha utilizado el técnico a 20 De los convocados 20 han jugado Pero ya tiene la base definida Totalmente Quintan Yo creo que la defensa De Verardo Es lo que hay que consolidar Porque no sé Hay jugadores ahí Y el trabajo en bloque Don Mario Cortar distancias Que la línea del medio funcione Debe estar Cegares El titular Me imagino Sí, yo diría que sí Que Cegares el titular También Y por la clase de rival Que ha tenido Costa Rica Se está viviendo más Con la mejor defensa Del ataque La duda es Freddy Fernández O Montero Y por la derecha De nuevo Wallace no está En su verdadero nivel Pero me parece Que lo de Wallace Está claro Que ha recurrido A la experiencia Y como Puede ayudar A que sea su voz De mando en la cancha Especialmente En el acomodamiento De línea de cuatro Pero esa defensa Que jugó ayer En su brindad No va a ser La titular Del equipo nacional Ahí está Keylor Navas Que es la gran pregunta También Si será El titular En el próximo partido Para mí debería ser Debería ser Muy buen debut ¿Verdad? Por cierto Para Keylor Navas Y aquí está el centro De Brian Ruiz Esto ocurrió Al minuto 42 El pase es perfecto Para Celso Borges Mora El jovencito Que bueno Viene haciendo goles Con el Zapriza Con la selección Se incorpora Marca Arma Bastante completo Al accionar De Celso Borges Tanto con su club Como con La trícola Desde elementos De Costa Rica Positivo Me parece Bueno Indiscutiblemente Poner la pelota al piso Un equipo Que acomoda Muy bien Los cambios Cambios Buscando Muchas veces Fútbol ofensivo Aprovechando Habíamos dicho Una vez Don Mario y amigos El volumen de juego De mediocampistas Del Zapriza Asociados con Brian Ruiz Y William Zunzin Pero siento Que hay un rescate Del fútbol Costarricense Del pase corto De la habilidad De poner la pelota al piso Que han sido raíces Del fútbol de Costarricense Y de volver a ver Hacia adelante También La ofensiva Es que El fútbol vertical Y luego La alegría Hay que decir El equipo está motivado Desde 1989 No se ha ganado Fuera con Con este marcador Por cuatro goles Y ahora Son cinco victorias al hilo Que no se alcanzaban Desde aquella Extraordinaria A mí no me importa El rival que está Por delante Ahí los ponen Y hay que Abrearles Pero en otras oportunidades Se han enfrentado Rivales Del Caribe Y en este caso De un suramericano Que tienen este cartel Y se ha sufrido Bueno y para Que complica mucho Al rival Quien encaró Alonso Solís Dejó tres rivales En el camino Con mucha técnica Y consigue un bonito gol Eso es importante Que lo hagan A sus futbolistas también Hay que salirse del libreto Y es que el equipo anda bien Este es un excelente gol Pero van a jugar Muy buena jugada Haría el segundo Y al pizar Haría el tercero Pulver Margaría el único gol De Haití Que también queda Me parece ya marginado Pero sí tendría que empezar Con México Que también va estos partidos Con jugales Que no son de su nivel Y debería ganar Para ganar el visitante Para ganar el visitante Para ganar el visitante Para ganar los tres partidos La verdad que todo Sin caso El último Honduras Honduras quizá Y digo También está para no perderlo Claro Si no se gana Para no perderlo Bueno Si lo juega Realmente en su nivel Como tiene que jugar Tiene que ganarlo Acuérdate que todavía Falta el exagural Que es el decisivo Sí Donde hay tres boletos y medio Aunque ya las posibilidades De avanzar Son más grandes Claro Pero voy a ponerse los boletos Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 En el momento más complicado de su carrera, no le fue bien en Villarreal, no tenía club, va a jugar en Argentina sin que fuera su prioridad y me parece que esto le viene de maravilla. Franco tendrá que agradecerle a Javier Aguirre que haya confiado en él, otro entrenador hubiera sido muy complicado que ponga a un futbolista que prácticamente no ha jugado, que solamente juega y entrena con la selección mexicana y hoy está marcando un segundo gol fundamental para Sudáfrica. Y este contragolpe que se acabe Tokio, que se acabe Tokio, viene con todo guardado, atacan cuatro, defienden dos, Giovanni Dosantos tiene el gol, Giovanni Dosantos tiene el gol, atención con Giovanni, llega guardado, igualito, igualito, llega Saborío, puede empujar, la topa perfecto Salcido, ahí llegaba el primer gol. Una jugada de Liceo Quintanilla, pase de Ozael, ahí le marcó Lunes Corrales y el golazo que marca el minuto 90, el partido expiraba, pero no las aspiraciones de una selección que no se rindió, que no claudicó, que siempre batalló y que tuvo una afición que siempre le alentó. Era el abrazo, era el momento de sentirnos uno como salvadoreños para demostrarle que uno de los mejores partidos que ha tenido la selección azul y blanco en la era de Carlos de los Cobos se veía acá. Bueno, en primer lugar, la primera anotación, en el primer tiempo que llegó con este otro gol de Radamfa Mubacar al minuto 26, así abrió el camino de esta importante victoria la escuadra costarricense, quien en el segundo tiempo anotó tres goles más, falló un penal y pudo haber anotado tres o cuatro goles más. Uno dice, pues sí, lástima que no se anotaron porque la diferencia de goles es clave para resolver algún empate en la hexagonal, pero bueno, después de una sequía de tres partidos donde perdíamos y no anotábamos, ahora, pues hay que salir con satisfacción de este encuentro, cuando recordamos que Gualte Centeno hacía el 2 por 0 a los 5 minutos del segundo tiempo, este era el gol 23 de Paté Centeno con la selección nacional. Asistencia de Saborío, que de nuevo volvió a ser figura del equipo costarricense para este 2 por 0. Buena acción, el pase profundo, el amague, el centro y el gol. Otro ángulo de la acción en esta jugada ofensiva, claro, se le ganó un equipo muy limitado, van a decir, estamos de acuerdo, todo lo que ustedes quieran, pero hoy Costa Rica ha manejado los tiempos del partido, ha tenido un buen dispositivo, René Simóes, los jugadores le han respondido a cabalidad. Digamos que salimos victoriosos y con la frente en alto, ilusionados con lo que pueda pasar el próximo miércoles en los Estados Unidos, en Washington. Estados Unidos ya clasificó al Mundial, eso es que Fonseca llega el 3 a 0, Álvaro Saborío, el gol 19 en ese momento Saborío en la historia de la selección. Ahí está celebrando Saborío con uno de los juntabolas que se convirtió en su talismán porque después iría a celebrar el cuarto gol con él también. Buena ejecución de Saborío. Que se da cuando se pide una pelota allá arriba y hay pocos jugadores de Costa Rica acomodados detrás de la línea de balón. Y ahora el servicio por izquierda para Esteban Sirias, buen cambio, buen trazo para Sirias, vamos a ver qué hace Esteban. Sostiene la pelota con la presión de Holden, tocaron hacia atrás ahora para Barrantes, va al cuadro nacional, penetró al área, buena oportunidad, llegó Ruiz, remate, gol. Gol, 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 de Costa Rica. Gol, 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 gol Y toda Costa Rica aquí en Teletica. Disfrutemos esa gran jugada de Costa Rica, de Sirias para Barrantes. Y ojo a la clase de Ruiz, cómo deja pasar la pelota para ir al frente. Luego la conducción que hace de balón, entrando por izquierda. Y ese toque, después el festejo y la alegría que produce en el país. Costa Rica tiene su tercer arribo, la pelota en el fondo de la red. Costa Rica tiene uno, Estados Unidos cero. Esa va a correr ahora Pablito Herrera, que llega a Bocanegra. La cobertura terminó votando Carlos. Y cobró inmediatamente Pablo, tocando para Brian Ruiz. Ahí está el que firmó el primero en el fondo del saco del guardameta. Cuando va Brian, otra vez, remate. ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! Porque cayó el gol, llegó Brian. Y le pegó ese remate potente. ¡Gol! De la selección de Costa Rica, podría ser el primer cambio en el cuadro nacional. Bien, la pelota la tiene Josie Altidore. Robbie Rogers, centro al área. Balón cambiado. Llegó el control dentro del área. Llegó el remate. ¡Gol de Navas, que logra de votar! ¡Gol! ¡De Estados Unidos! ¡Gol! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! Porque cayó el gol, Taco Bell. En una acción donde Navas tapó la primera y no pudo con la segunda. Ahí está el remate. Y el gol, Taco Bell disfruta el gol de Estados Unidos. A cerrar de nuevo puertas y ventanas. A pasar candado. El picaporte ahí en la selección nacional. Se cobró tiro de esquina. Pelota que llega, cabezazo. ¡Gol! Gol de Estados Unidos. Gol del cuadro de Estados Unidos. 50 minutos. Y nos metieron el gol los norteamericanos. Nos metieron el gol los norteamericanos. 50 minutos. Gol Taco Bell. Gol Taco Bell, Everardo. Se viene el partido de ida. Se viene el repechaje con Mebol, con Kaká. Pines. Corner que hace Lodeiro. Viene cerrado. Cabezazo. En la línea. En la línea. Le sacaron la pelota a Lugano. Viene otra vez. Ahí va Lugano, va Lugano, va Lugano. Gol. 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 El país con cariño. La tosta. El capitán Lugano. Pudo ser en el cabezazo, en el primero, que iba con destino de gol. Es en el arranque de la jugada. Y después en el rebote. En la que hace una diagonal perfecta. Pero repasemos. Lodeiro y el centro. Lugano y el salto. La pelota esquinada. El zaguero que por detrás del arquero zafa. Y después Lugano que va y hace la diagonal perfecta. Ruiz. Escoti. El toque con Lodeiro. Lo encima. Roy Miller. Escoti. Buen centro para Abreu. Gol. 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 Referencia. Y esa cuota de liga y de fortuna que siempre tiene Abreu. Fue lo que manejamos hace instantes. Cuando entró a la cancha. Y cuando vino el primer centro. Y decíamos. Suárez peleado con la pelota a la hora de definir. Y Abreu no entrará con esa liga que lo ha acompañado siempre. Hay que jugarle por afuera. Le pegó Barrantes. Vino para Saborío. Domina el número 9. Va Saborío. El toque atrás Centeno al arco. Gol de Costa Rica. Gol de Costa Rica. Walter Centeno. Empata Costa Rica. Por más de meter los codos en el cuerpo ajeno. Terminó, 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 terminó Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay, señores. Uruguay acaba de clasificar a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y acaba de explotar el Estadio Centenario, señores.